Música Ignacia Sánchez Valencia, joven flautista de 18 años de edad, inicia sus estudios en el programa Orquesta Juvenil de Lo Barnechea a los 11 años, convirtiéndose hoy en día en la flautista principal, lo cual disfruta y valora, ya que la música le permite despejarse y aprender no solo de los profesores, sino que también de los demás compañeros. Entre sus metas musicales, Ignacia proyecta seguir aprendiendo y mejorando en su instrumento, además de incursionar en distintos estilos musicales, trabajando en conjunto con sus compañeros de la orquesta y del ensamble de maderas, llamado Vientos de Lo Barnechea. Ignacia prefiere las obras del periodo romántico y contemporáneo, siendo una de sus obras favoritas el concertino para flauta en re mayor, opus 107 de Cecil Chaminade, y destacando a compositores como Saint-Saëns y de Bojack. Ignacia, además, estudia Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y flauta traversa con nuestra profesora Natalia Martorelli. Atención de la Pontificia Universidad Católica de Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!